buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hablar de esta página web llamado crunchyroll ya tengo registrado hace ya un mes tengo registrado esta cuenta el 5 de octubre de 2019 me he unido y muy importante ir a esta página web es muy bueno para ver anime lo malo es que está en japonés pero bueno está subtitulado en español está bien así aprendes a leer un poco y aquí puedes ver las series destacadas doctor stone estoy siguiendo esta serie actualmente estoy viendo el capítulo 20 tengo que ver el capítulo 20 y el 22 y el 21 el 22 no el 21 lo siento y la verdad es que bueno es una página web muy buena la verdad últimas noticias también puedes ver últimas noticias puedes ver series nuevas las series que están agregados por ejemplo esta serie es nueva no he visto ningún episodio estoy viendo 12 12 10 el burrito que es como un adulto y este doctor son que la verdad es que es muy interesante esta serie doctor es muy interesante la verdad porque todo es en el futuro 3600 años o algo así pasa en la serie pues pero aquí más pues ha ampliado todo hay un foro también Muy bueno Y bueno Puedes ver la serie Puedes registrar Y poner un código Que tiene ventajas Y bueno eso es 2s7.1 Y adiós Que los ángeles De hojas que nuevas Me traen